Eso se trata de la denuncia, que la investigación tiene que estar a la altura de lo que la trabajadora ha dicho dentro de una oficina del Congreso. Ya desapareció el preservativo, el congresista sigue trabajando, le dan largoneadas y entonces cada vez que tenemos que tocar un tema públicamente vemos que el maltrato a la mujer continúa, se le revictimiza. Nos faltó el juez que dijo, bueno, es que tenía ropa interior y eso de ahí es un agravante. Bueno, el congresista Lera dijo, paraba con hombres y los hombres toman. Entonces no hemos entendido absolutamente nada de la violencia que hay en el Perú y de la cantidad de casos de feminicidios que acaban con la vida precisamente de ellas. En el programa de hoy vamos a abordar el tema. Bueno, gracias por acompañarnos, será un programa especial porque no nos vamos a quedar con los casos públicos. ¿Cuántos más hay que no se conocen? Vamos a recorrer las distintas regiones para ver también cómo se aborda allí el tema de la violencia contra la mujer. Muy buenos días, Valery, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Hola, Mauricio, buenos días a todos. Son las 10 con 8 minutos y sí, vamos a tratar el tema de los casos de violencia. Vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a Cusco, vamos a ir a Arequipa, donde hay muchísimos casos reportados y también vamos a conocer lo que ha sucedido en las últimas horas en Ucayali, con una menor de 17 años agredida y también una adulta asesinada por su esposo. Lamentablemente son varios los registros que tenemos de violencia contra la mujer en las últimas horas. Y es que, Valery, cuando aparece el tema público y escuchamos el comentario de una mujer que dice qué le habrá hecho a su esposo, nos damos cuenta que no hemos avanzado porque nada justifica la violencia contra la mujer. Si dejó al esposo, no puede haber violencia. Es la legítima decisión de alguien de acabar con una relación. Y entonces los comentarios públicos, como el del congresista, él era, bueno, estaba rodeada de hombres y toman, ¿no? Eso no expone a que alguien violente a una mujer. Ni siquiera, nunca hay un contexto en el que se justifique que un hombre, ¿no?, se sienta con la ventaja de tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer. Y eso no lo estamos trabajando adecuadamente. Sí, lamentablemente hay excusas, ¿no?, excusas para que estos actos criminales sucedan constantemente en nuestro país. Pero lo cierto es que también hay violadores en potencia. Lo decimos constantemente. Eso es lo que tiene que cambiar y ojalá cambiase desde la cuna. Vamos a ir a Ucayal. Y estaba comentándote que el Ministerio Público va a solicitar detención preliminar para este caso de agresión a una pareja. Tatiana Zacarías tiene todos los detalles, así que le damos también los buenos días. Adelante, Tatiana. ¿Qué tal? Buenos días. Directo, indirecto. Efectivamente, el Ministerio Público va a pedir siete días de detención preliminar contra Wilson Isaac Rojas Quiñones, de 25 años. Él es investigado por agredir y secuestrar a su pareja, una menor de 17 años, en un conocido hostal de la ciudad de Pocalpa, en la región Ucayal. Esto lo ha confirmado el fiscal provincial de Coronel Portillo, el abogado Benigno Moyán. Según el fiscal, es desde el lunes 1 de agosto que la menor está desaparecida. Sus familiares informaron que estaría con Rojas, quien de acuerdo a las cámaras de seguridad de un hostal, le agredió físicamente en reiteradas ocasiones con patadas y puñetes. Y a raíz de la viralización del video de las cámaras de videovigilancia, es que la fiscalía abrió una investigación por oficio contra el agresor. El Ministerio Público ha informado que el joven mototaxista también presenta varias denuncias en su contra. Entre ellas, está por abandono de hogar, robo agravado, violencia física, y este año lo detuvieron con más de 100 envoltorios de pasta básica de cocaína. Además, hasta el mes de junio de este año, el Centro de Emergencia Mujer atendió 31,383 casos de violencia física contra la mujer a nivel nacional. Ucayali, junto a otras 12 regiones, representan el 21,5% de estas denuncias. Desde Pucalpa, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Tatiana Zacarías. Tolerancia cero con cualquier tipo de violencia contra la mujer. Lamentablemente, no avanzamos, estamos estancados, y cuando asoman los casos públicos, vemos que las cosas han empeorado. ¿Qué pasa en Cusco? ¿Cuántas denuncias diarias se reciben de violencia contra la mujer? Jonathan Carlos tiene la estadística y nos comenta cómo está esa región. Jonathan, muy buenos días, directo en directo. Mauricio Valery, buenos días, directo en directo. Un promedio de 10 casos diarios de violencia familiar, hasta un máximo de 27 son los que recibe la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, manifestó la fiscal Deili Pérez Valencia de la Fiscalía Especializada en este tipo de delitos. La representante del Ministerio Público indicó que el factor preponderante en estos casos es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Añadió que su despacho ha logrado, desde noviembre del año pasado a la fecha, al menos 30 sentencias efectivas por delitos de violencia contra la mujer. Escuchemos. No hay una estadística que nos haga pensar que este tema está bajando. Es un tema que se mantiene, que se hace profundo. Hay días en los que un fiscal puede tener hasta 20 o 27 casos de violencia familiar. Hay otros días que en los turnos podemos tener hasta 8 casos, pero un mínimo de casos que se recibe, si podemos poner un promedio, son 10 casos. Acá el punto quiebre siempre es el estado de ebriedad, el estado de ebriedad que viene el agresor. Por otro lado, según el reporte de la Asistencia Regional de Salud de Cusco, existe un incremento de casos de violencia familiar en toda la región, ya que en el primer semestre de este año se registraron más de 9 mil casos de violencia familiar que se atendieron en establecimientos de salud, sobre todo contra mujeres, convivientes o parejas. Desde inicios de año hasta el 30 de junio, un total de 69 mil 860 mujeres fueron atendidas en los centros de emergencia mujer por diversos tipos de violencia. Del total de reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Lima concentra el 26% de casos y es seguido por las regiones de Arequipa, Cusco, Piura, Ancash y La Libertad. Desde Cusco, directo en directo, RTP Noticias. Las gracias a nuestro compañero Jonathan Carlos. Efectivamente, Mauricio, al final es una excusa, ¿no? La excusa tiene que ver con el alcohol, la excusa tiene que ver con la ropa que usa la mujer, la excusa tiene que ver con que si está rodeada de hombres, si está en un entorno donde a ella la pueden atacar. Pero nunca se mira al agresor. Somos agresores, existen los agresores en todas las esquinas, existen violadores en todas las esquinas. ¿Es un problema de salud mental el que tenemos en nuestro país? Mucho por avanzar. Obviamente no vamos a sucumbir. Se trata de la vida de muchas mujeres que corren peligro todos los días en todas las regiones de nuestro país. Vamos a continuar con el tema. Pausa y volvemos. Una ciudadana va a la policía y en esta comisaría no se recibe su denuncia de agresión por parte de su pareja. ¿Por qué? Porque la policía decide que esta agresión ha sido leve. Esto ha sucedido en Arequipa. Pablo Rojas tiene más detalles. Adelante, Pablo. Directo e indirecto. Ese es el caso de Rosa, de 35 años, quien desde hace un año vive con su pareja Manuel Quispe en el sector de Bustamante y Rivero. Luego de una relación de tres años, ellos decidieron convivir en la casa del joven, del agresor. Sin embargo, a partir de mayo comenzaron los problemas por temas económicos. Ya desde esa fecha comenzaron las agresiones, tanto físicas y psicológicas, hasta la última registrada en junio, donde la joven decidió denunciarlo en la comisaría de Simón Bolívar. Sin embargo, cuando llegó la dependencia policial, ella se vio con la sorpresa que no querían aceptar la denuncia porque los policías calificaron como una agresión leve las cachetadas que le propinó en el rostro este joven. Escuchemos qué es lo que nos dice Rosa en un testimonio recogido por RPP. Escuchemos. Sí, bueno, hace ya un año yo estoy con mi pareja y hace algunos meses él ha comenzado a golpearme, la cual yo he denunciado, he ido a la comisaría y hasta el momento nadie me hizo caso solo porque tenía algunos moretones. ¿Qué es lo que te dijeron? No era grave y que no debería denunciar y que conversara con él nomás. ¿Tú has decidido separarte de tu pareja finalmente? Sí, yo he decidido ahora sí separarme. Valery y Mauricio, lesiones propinadas, con cachetadas en el rostro, pues para la policía en esa dependencia no eran considerables graves, por lo que no ameritaba atentar una denuncia policial. Bueno, ella ha manifestado su indignación a través de RPP y espera que las autoridades pongan a su interés en su denuncia. Recuerdo también que en la equipa hasta el momento se han registrado 15 feminicidios, lo que va del año, y más de 3.000 denuncias por violencia familiar, directo y directo en RPP Noticias. Tristísimo lo que nos toca vivir en cuanto a la violencia contra la mujer de tantas manifestaciones. ¿A cuántos oyentes les ha pasado que van por la calle y ven una escena violenta en un parque, dentro de un auto, en un cruce peatonal, donde el hombre le está pegando a su pareja? Se acercan y la mujer les dice, déjelo, es mi esposo, usted no se meta. ¿Cuántas mujeres creen que eso, eso que está pasando, es absolutamente normal? ¿Y cómo hacemos para convencerlas que no pueden tener ningún tipo de dependencia, ni de agresión, ni psicológica, ni física, de parte de sus parejas? Y luego, ¿cómo hacemos para persuadir a tantos hombres que no se sienten machistas? Pero cuando cruzas dos preguntas con ellos y dicen, como por ejemplo el congresista Lera, es que ella está rodeada de hombres y toman, ¿es como que ella provocó la violación? ¿Es como que ella va a estar expuesta en un lugar inseguro porque hay hombres? O luego escuchamos de que, pero mira cómo estaba vestida, mira cómo estaba vestida, ella lo provocó. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar? Vamos a abordar este tema con nuestra invitada, que es la directora de DEMUS, abogada especialista en temas de género. Cintia Silvia.